Pastor David, buenas tardes. Para agradecerle la oración por mi hijo, porque él fue internado a la una de la mañana del miércoles 24. Lo llamé a usted, le mandaron la foto de mi hijo y a las 4 de la tarde ya le dieron libre y se fue para el apartamento. Gracias a Dios, los cálculos, se eliminaron los cálculos y quedó bien. Ahorita está bien. Gracias a Dios y al Pastor Principal y a usted. Bendiciones para usted y toda su familia. Gracias.